La primavera, mil colores, mil alegrías, flores frescas con su recibo por la mañana, flores de todo el mundo, exóticas, de Europa, de América, tropicales, flores la alegría de la casa. Las flores son la vida, maravillosas, increíbles y fantásticas. La flor que triunfa en España es la rosa roja, flores apasionadas de mil colores y mil formas para emocionar. Por fin la sociedad te quiere y te querrá. Gracias. 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 Gracias.